Buen día para todos 4-4 la temperatura en Capital Federal y Gran Buenos Aires en térmica porque el viento sopla del sudeste a un kilómetro por hora visibilidad 10 kilómetros Hoy cumple 10 años Sagay para sus más de 5 mil asociados 10 años cuidando a nuestros artistas, felicitaciones a toda la gente que trabaja en Sagay me mandaron una torta riquísima Muchas felicidades a toda la chuma y con todos ustedes Quería agradecer de todo corazón a Sagay Querida Mirta, Sagay cumple 10 años, celebremoslo juntos Pablo Echarri mandó flores, ¿no? Una institución, mano digital Feliz cumpleaños Sagay Recibimos la torta de Sagay Gracias a la gente de Sagay Brindo por todos los derechos alcanzados 10 años y que sean mil Un beso enorme, amarrale a todos, Pablo, todos, 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 de corazón, chavos Les agradezco a Sagay todo lo que hacen por nosotros Feliz primeros 10 años Gracias por la torta Ya arrancamos comiéndola aquí en la mañana de Radio del Plata Muchas felicidades para Sagay Por muchos años más, feliz cumpleaños Sagay Saludo por los 10 años de Sagay Muchísimas gracias a Sagay La Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes Tiene 5.070 socios y están cumpliendo 10 años Hoy hace 10 años un grupo de actores decidíamos construir Sagay Hoy recibí estas flores divinas de Pablo Echarri porque cumple 10 años Sagay Queridos compañeros de Sagay, feliz cumpleaños Gracias a Sagay y me emociono, mirá Simpatizo con esta institución con todo mi corazón y con toda mi gratitud Muy feliz cumpleaños Sagay Y ahora mirá Me gustaría que existiese una palabra mucho más grande que gracias Gracias Sagay, gracias compañeros